Un hombre que llevaba muchas horas viajando a pie y estaba realmente cansado y sudoroso, bajo el implacable sol de la India, extenuado y sin poder dar un paso más, se echó a descansar bajo un frondoso árbol. El suelo estaba duro y el hombre pensó en lo agradable que sería disponer de una cama. Resulta que aquel no era un árbol cualquiera, sino un árbol celestial de los que conceden los deseos de los pensamientos. Y los hacen realidad. Así es que de la nada apareció una confortable cama. El hombre inmediatamente se echó sobre ella y estando disfrutando de su cama, cuando pensó en lo placentero que le resultaría que una joven le diera masaje en sus fatigadas piernas. Al momento apareció una joven bellísima y comenzó a realizarle unos deliciosos masajes. Bien descansado sintió hambre y pensó en lo grato que sería poder degustar una deliciosa comida. En el acto apareció ante él los más suculentos manjares. El hombre comió hasta saciarse y se sentía muy dichoso. De repente lo atacó un pensamiento negativo. Con lo feliz que estoy, ¿qué tal si viniera un tigre y me atacara? En ese preciso instante apareció un tigre y lo devoró. Cambiante y descontrolada es la naturaleza de la mente. Aplícate en conocerla y dominarla y disiparás para siempre el peor de los tigres, el que mora de los hechos. Gracias por ver el video, significa mucho para mi. Si te gusta este tipo de contenido, entra a mi canal. Si deseas que cuente una historia en particular, dégala en los comentarios. Y comparte este video con familiares y amigos.